Muy buenos días, Nicolás. Efectivamente, información en vivo desde el Congreso de la República y es que nos encontramos en el edificio Víctor Raúl Haya de la Torre, donde el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Tárula, ha llegado junto a la canciller Ana Cecilia Gervasi para sustentar el proyecto de ley que permite la gestión remota del despacho de la Presidencia de la República. Por dicho motivo, se necesita ser observado con carácter de urgencia en la Comisión de Constitución, que es presidida por Hernando Guerra. Durante su intervención, Nicolás, el jefe del gabinete, indicó que no se trata de una reforma constitucional y que con esta norma se busca conseguir más inversiones en el extranjero. Escuchemos parte de su intervención. A la fecha, cuenta con todo el marco legal correspondiente que le permite utilizar las herramientas tecnológicas digitales para el ejercicio del cargo en el exterior. No existe ninguna duda de ello. Y repito, acá no se trata de presentar una reforma constitucional, sino de entender que el proceso político del Perú, que en este momento requiere la presencia activa de la primera magistratura del país en el exterior. Y este, digamos, relanzamiento de la imagen del Perú y la necesidad de conseguir más inversiones de nuestros socios estratégicos, hace necesario que el Congreso de la República pueda, en cierto, legislar a través de esta modificación, este agregado a la Ley Urbánica del Poder Ejecutivo, para cuyo efecto, señor presidente, señores miembros de la Comisión de Constitución, respetuosamente solicitamos que sea debatida. Quien también ha participado en esta sustentación ha sido la ministra de Relaciones Exteriores, Ana Cecilia Gervasi, quien señaló que es importante que Dina Boloarte viaje a las actividades protocolares que se van a dar en el extranjero y que son de suma importancia para el Perú. Escuchemos. Circunstancias internacionales, además, muy complejas, como todos sabemos. No tengo que abundar. Todos sabemos cómo está el panorama, no solo en el vecindario, sino en el mundo en general. Circunstancias que requieren que la señora presidenta pueda participar en reuniones que están determinadas internacionalmente a su nivel, con sus pares, pueda interactuar con sus pares fuera del país, tomar contacto directo con ellos, generar además los lazos de empatía y confianza que se generan cuando dos o tres o más jefes de Estado se reúnen entre ellos y pueden conversar directamente de los problemas que aquejan a la comunidad internacional. Los Estados Unidos le entrega al Perú la presidencia de OPEC. ¿Cómo no va a estar la presidenta Boloarte en San Francisco para recibir directamente esa presidencia tan importante que vamos a hacer el próximo año? Muchas gracias, señor presidente. Bien, entonces, Nicolás, como sabemos, el 30 de mayo se va a realizar la cumbre del Estado de Sudamérica, por lo cual requiere la presencia de la mandataria. Por dicho motivo, se está presentando este proyecto de ley con suma urgencia para que Dina Boloarte pueda continuar con la administración de la República al no tener vicepresidentes. En estos momentos están interviniendo los parlamentarios que pertenecen a esta comisión, como lo ha hecho Wilson Soto y la legisladora de Juntos por el Perú, Ruth Luque. Nosotros vamos a continuar desde el Congreso de la República recogiendo reacciones frente a este proyecto de ley. Éxitosa. Esta es la información que se tiene para Éxitos en Lima 95.5.